A Fidia le encanta, le encanta, no esos cortecitos para la página, yo le pongo la chinita de Juan Carlos Ráfaga y la gente entra a ver esas chinitas, inmediatamente, por la morbosidad cuando tú pones el título Los programas deportivos de Juan Carlos lo dan sin coche, él es mejor que este programa Pero Juan Carlos es un buen muchacho y es un afanador Parece que hay muchos que no piensan en eso porque le meten papelito debajo de la puerta Sí, amenazándolo, pero también él tiene derecho, la libre expresión está establecida por ley y en Dominicana se puede, nada, yo quiero que nosotros, Fidia, tú queremos Que hablemos de la reacción Tú hablas del proyecto de re-modificar la constitución Sí, sí, la intención, las posibilidades o no y las ventajas y desventajas que puede traer consigo lo que es la re-elección presidencial Pues hay que hacer un plebiscito, ¿verdad? Para modificar la constitución hay que hacer un plebiscito No solo un plebiscito y también contarle que la asamblea, ambas, constituida